Yo que me esperabas, aventura Qué risa fingida, ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan héroe, tan pura como una flor Regresas y ropa y ahora te crees la mejor Y donde estés la niña que con tanto compartí Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió Y si es mucho feliz, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? ¿Desafló? Quizás solo, quizás otro amor Dile explicación ¿Por qué Dios? No es testigo que no eras así Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te prestaría o Shakira, baby, J.L.O.? Antes eras humilde y solo a la de español Me alegro que has progresado Pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Soy una aventurera Esa sí no tiene aceite Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña, en mi opinión otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña ahora regrese mujer Lo más que me estima es que me diga su ayer Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón con mentiras, tu inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame, soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amó Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te restalía o Shakira, mi villa y loco? Antes eras humilde y solo hablaba español Me alegro y has por rezado Pero acuérdate que fui yo ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó de esa flor? Quizás solo quizás otro amor Una explicación ¿Por qué Dios? Es testigo que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón? Con mentiras, tu inocencia robó Espero que no, que sea un error Que la niña en verdad no cambió Escúchame, soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amó ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo ahora, dime por favor No importa que la canción acabó No importa que la canción acabó Gracias.